¿Qué es lo que se hace? O lo habrás sentido en una orfandad, ¿no? Me decía un amigo boliviano, se nos fue un padre, ¿no? Cuando te llega la noticia de que se había ido el comandante, ¿no? Cuando ya se quiebra Maduro y tiene que anunciarlo, yo no sé dónde sacan, ¿no? Fuerza para no... Pero vos lo conociste, él tenía una estima importante con vos, siempre que venía a Argentina te ubicaba. La primera vez que hablamos nosotros, la primera nota que hicimos, me acuerdo que hablamos todo de cuando lo habías encontrado y que le daba los libros y él te los devolvía todos escritos, con una velocidad de lectura que vos te preguntás dónde salía. O sea, yo creo que es muy poco probable que en esta charla yo te deje ir sin preguntarte qué te ha pasado con todo eso. Mira, fue un proceso muy duro, muy duro. Yo sabía... Yo lo vi la última vez que lo vi a él, fue el 6 de julio del año pasado. Primero el 5, tuve un rato charlando y nos despedimos con un abrazo muy fuerte, muy emocionado y me dijo, estoy bien, estoy bien, pero tengo que cuidarme mucho. Porque yo le pregunté, ¿estás curado ya? ¿Cómo te sentís? No, estoy bien, estoy bien, no tengo células malignas, estoy curado, pero tengo que cuidarme mucho. Le digo, bueno, por favor, cuídate, cuídate y regula tu... Y después lo volví a ver al día siguiente, ya no pude conversar mucho con él, estábamos en un grupo de ver algo y charlamos. Pero yo ya cuando lo vi en la campaña, lanzado como se lanzó la campaña, empecé a tener dudas de que él realmente pudiera sobrevivir a esa campaña. Fue una campaña brutal la que hizo. Yo creo que él sabía claramente de que le quedaban pocos meses de vida, que quería asegurar una victoria, que quería dejar todo preparado para la sucesión con Maduro, ¿no es cierto? Quería evitar que hubiera una crisis de sucesión. Venezuela empeñó hasta la última gota de vida que tenía para lograr una transición ordenada. Venezuela no es un país en donde sea muy fácil ordenar nada. Sin embargo, dejó, perdón, nada menos que la transición perfectamente resuelta, cosa que por ejemplo en Argentina el peronismo no lo pudo hacer. Perón dijo, mi sucesor es el pueblo, y ahí fue el resultado que después tuvimos, ¿verdad? Chávez dijo, no, mi sucesor es Maduro. Entonces realmente yo ya, cuando lo vi en los actos finales de la campaña por la televisión y todo, yo me di cuenta de que él estaba tal vez quemando sus últimos cartuchos. Yo me fui preparando a la idea de su desaparición. Pero aún así, cuando vuelve a Caracas y al día siguiente Fidel manda la carta que mandó, y Fidel que es un hombre muy sabio, muy muy sabio, y yo leí la carta de Fidel y dije, esto ya está acabado, esto ya está acabado, no hay vuelta atrás y efectivamente dos meses después moría Chávez. Entonces como que hubo un proceso de preparación. Pero aún así, fue digamos los cuatro o cinco días inmediatamente posteriores, casi yo no podía dar ningún reportaje y hablar sobre el tema porque perdía mi control, ¿no? Y no podía controlarme. Me costó enormemente escribir la nota que saqué en página. Gloria Albravo Chávez. Porque pensé que, bueno, era el homenaje que no podía dejar de hacer en ese momento. Pero fue una nota escrita, te digo, con un sufrimiento. Incluso ahora, mismo rememorándola, me pongo mal, ¿no? Porque bueno, realmente era... Sabés que te acompañamos en eso porque a nosotros casi en tiempo real estábamos también en el laburo. Y yo tuve la gracia de conocer Venezuela justo, la conocí antes de Chávez, ¿te acordás? Cuando él allá salía en el 99, que tuvo que pagar esa famosa multa que le habían hecho por no sé qué cosa de la campaña, cuando ya arrasó la violencia. Y después pude volver recién el año pasado, en octubre, una semana después de la elección. Estaba toda la marea. Y claro, se te mete adentro y tengo la... Me siento tan inútil de no poder transmitir las cosas que uno ve ahí. Pero sobre todo porque tengo la sensación de que es muy grande lo que ha dejado, lo que está pasando, ¿no? No, no, claro. Un hombre, digamos, que dejó una huella imborrable en la historia contemporánea de América Latina, no solamente de Venezuela. Por eso yo me enojé mucho con algunos amigos de la izquierda más dogmática, que lamentablemente todavía en la Argentina hay un proceso de maduración que está faltando, en donde sacaron algunas notas sobre la muerte de Chávez diciendo, bueno, se fue un líder, sí, indudablemente, nuestra solidaridad con su familia, etc. Pero no rescatando un hecho fundamental, que fue el gran líder antiimperialista que durante 15 años libró las más grandes batallas en contra de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Porque Fidel, lo que yo siempre digo, cuando uno mira la experiencia de la derrota del Alca, que fue una gran batalla... En el libro hablás de eso. En el libro hablás de eso, exactamente. La gran batalla del Alca, porque el Alca era la actualización de la doctrina Monroe para todo el siglo XXI. Y ahí hubo dos figuras absolutamente claves. Primero Fidel, que fue, claro, ya muy viejo, muy mayor, pero el gran estratega, el gran estratega de la batalla contra el Alca fue Fidel. Pero después necesitaba un mariscal de campo, o sea, un tipo que fue bajar al campo de batalla. Y ese fue Hugo Chávez, que lo hizo de una manera extraordinaria, arrastrando en ese proyecto a dos personajes que al principio no querían saber nada con él. Uno era Néstor Kirchner. Primero, porque era el anfitrión de la cumbre de presidente y eso implicaba una limitación a su... No podía invitar a Bush a su casa y después arrojarle un vaso de vino en la cara. ¿Verdad? En segundo lugar, por las oscilaciones y las ambigüedades propias de lo que Néstor Kirchner representaba en ese momento. No sabía si sí, si no, etc. Digo, una ambigüedad en la cual el peronismo siempre se ha movido. Y el otro era Lula, que tampoco quería saber nada con un desplante en contra de Bush, nada menos que en América Latina y en un país vecino de Brasil como Argentina. Pero ahí vino la fenomenal capacidad de convocatoria de Hugo Chávez, que fue capaz de convencer a estos dos y arrastrar detrás de sí a la mayoría de los presidentes de América Latina. Entonces, en esa gran batalla, el papel de Hugo Chávez fue absolutamente fundamental. Y eso es minimizado en estas versiones dogmáticas de la izquierda que dicen bueno, un líder nacional bonapartista o un líder nacional desarrollista, etc. Cuando en realidad fue, digamos, el que llevó la gran bandera en la más importante batalla antiimperialista que hubo en América Latina en mucho tiempo. Bueno, está el debate... Mirá, hay una parte de una nota que habrás visto en una película, Comandante Oliver Stone, cuando habla con Fidel, dice bueno, como Caudillo, y Fidel lo para en sí, pero dice rechazo ese término. Claro. Y fíjate que gran parte de los análisis sobre Chávez, no hablo de la derecha, la canalla mediática, hablo de... Izquierda tiende a llamarlo Caudillo. Sí, claro. Es que yo creo que no han entendido el proceso. Yo creo que el tema que tiene esa izquierda dogmática es que tiene una concepción teológica de la revolución. ¿Teológica? Teológica, sí. Es una cuestión, digamos, divina. La revolución es un rayo, viste, que de repente cae y de manera mágica transforma, ¿no es cierto?, a la sociedad que era capitalista en la sociedad postcapitalista. O sea, no comprenden lo que es la dialéctica de los procesos revolucionarios. Primera cuestión, ninguna revolución empieza como una revolución. Empieza siempre como un proceso de reforma. Pensá el 26 de julio. Fidel lo dice. Nuestro programa era un programa democrático, reformista y punto, nada más. Que después la dialéctica, la lucha de clases, se va radicalizando. Pero Fidel, el 26 de julio, como movimiento, es un movimiento que no tenía como objetivo la instauración de una Cuba socialista. Lo dice él, no es mi interpretación, no es que yo estoy interpretando entre líneas. Claro, él lo dice. Bueno, él no dice que el único marxista era Guevara. El único marxista era el Che. ¿Te das cuenta? Raúl un poco más cerca del Che en eso, pero el mismo Fidel no lo era. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y sin embargo la dialéctica transforma ese proceso, ¿verdad? Que tenía objetivos muy limitados, compatibles con la preservación de un orden burgués, en un proceso revolucionario. ¿Y cómo empieza la Revolución Rusa? ¿Cuál era la consigna de la Revolución Rusa? Claro. Pan, tierra y paz. Entonces, esto fue la genialidad de Lenin, fue entender que a partir de ahí se podía desencadenar un proceso que eventualmente podía llevar a una revolución socialista. ¿Y cómo empieza la Revolución China? Empieza como una revolución nacional, ¿no es cierto? Una revolución de liberación nacional en contra de la ocupación japonesa de la China. ¿Y cómo empieza la Revolución Vietnamista? Digo, pero estas son las visiones realmente que no están presentes en estos sectores que piensan en la revolución como una especie de momento de revelación. La historia se revela, se revela en el sentido cristiano, si querés, y esa revelación te hace pasar, transitar del capitalismo al comunismo, en un acto revolucionario. Bueno, eso no existe. Entonces no entendieron lo de Chávez. Que esto no quiere decir que el proceso ineluctablemente termine en el socialismo, pero por lo menos se están dando ciertas condiciones que apuntan en esa dirección. Pero un presidente que en Naciones Unidas hable de Lenin, un hombre que en la reunión de las economías más fuertes, el país petrolero, hable de Gramsci o le regale, se le tire las venas abiertas a Obama y Obama no sabe qué hacer si aceptarlo y sonreír un poco. Yo creo que eso, obviamente no se va a repetir porque esos líderes surgen. Sí, claro. Y decís bien eso lo del caudillo, o sea, hay que entender la diferencia en los liderazgos. Una cosa es un caudillo, otra cosa es un líder de masas, ¿no es cierto?, y un líder carismático como Chávez. Maduro, por ejemplo, ahora puede llegar a convertirse en un gran líder de masas. Chávez no es un líder carismático. Digo, el carisma es algo que no se aprende en una escuela de cuadros, en una escuela del partido o en una universidad. Es decir, ¿se nace o no se nace? ¿Tenés ese carisma o no tenés? El carisma de Chávez era formidable. Era un tipo que donde entraba, ¿verdad?, en un ambiente chico, grande, ante una multitud, ante un pequeño grupo, producía una especie de corriente eléctrica que hacía que la gente quedase toda totalmente pasmada a la espera de su palabra. Eso no pasa con otros líderes. Digo, Lula es un líder muy popular, no es un líder carismático. Y lo de caudillo tiene una connotación peyorativa, que usa una izquierda, ¿no es cierto?, una izquierda que no ha sido capaz de generar liderazgos fenomenales como los de Chávez. Porque si no me dijera que aquellos que acusan a Chávez de caudillo tienen, por ejemplo, una figura como Luis Carlos Prestes, el gran creador del Partido Comunista de Brasil, que fue realmente un líder extraordinario. Parte de esa historia oculta, Pablo, de América Latina, que habría que rescatar. Lo de Prestes es una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Al tipo arma una columna popular, obrera, campesina, que durante tres años circula por Brasil y no lo pueden agarrar. Y ¿sabes quién tomó nota de esa lección? Nada menos que Mao Zedong, que se enteró de eso. Y la larga marcha de Mao se inspira en lo que fue la larga marcha de Luis Carlos Prestes en los años 20 del siglo pasado. Pero bueno, ahí tenés un líder, pero de una capacidad extraordinaria, inmensa. Pero bueno, yo te digo, muchas veces me siento muy mal cuando tratan de disminuir la proyección histórica de lo que ha sido Chávez, que vamos a hablar de Chávez durante mucho, mucho tiempo, diciéndole que era simplemente un caudillo, un tipo simpático, demagógico, etcétera, como a veces insinúan y no, lo que fue realmente un gran líder de masas, un gran conductor de masas y un hombre, un enorme hacedor. Porque el legado de Chávez, a mí me parece que es, por una parte, haber hecho realidad la cuestión de la unidad latinoamericana, de la cual hablábamos al principio. Una unidad facilitada por la cultura, por la lengua, por todo lo demás, pero a la cual Chávez le dio un contenido. Es decir, unidad de América Latina quiere decir la UNASUR, unidad de América Latina quiere decir Petrosur, quiere decir Petrocaribe, quiere decir Telesur, quiere decir proyectos concretos, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. O sea, ese es uno de los grandes legados de Chávez, le dio contenido concreto a lo que aparecía antes como una consigna retórica. Y en segundo lugar, Chávez reinstala el horizonte del socialismo a nivel mundial, del cual no se hablaba después del derrumbe de la Unión Soviética, el colapso del llamado campo socialista. Es a nivel mundial eso. A nivel mundial, sí, 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 sí. Mira, las grandes manifestaciones de los últimos años en Europa y en Estados Unidos, el de los indignados, el del Occupy Wall Street, y todo eso, comienzan a plantear por primera vez la necesidad de trascender al capitalismo. Eso es algo absolutamente inédito y tiene que ver con lo de Chávez. Cuando Chávez decía, no hay solución dentro del capitalismo. ¿Te das cuenta? O sea, el impacto ha sido un impacto que ha llegado a trascender más allá de las fronteras de América Latina y el Caribe. Y a mí me parece que eso es muy importante. Chávez actualiza la necesidad del socialismo como única vía de escape a la profunda crisis en la cual se encuentra el capitalismo, crisis en la cual venimos, entre comillas, saliendo, nos dicen, desde el 2007, estamos ya a mediados del 2003, estamos cada vez peor. ¿No es cierto? O sea, llevamos ya en esta crisis más de seis años y no hay salida. Lo que estamos viendo es una Europa que se hunde cada vez más, ¿verdad? Y Chávez lo que nos plantea ya desde el 2005 no hay solución si no es fuera del capitalismo y plantea socialismo del siglo XXI. Esas son las dos grandes herencias. Te dejo esto para el final. No sé, es difícil terminar el programa, pero quería, recatando eso, porque tengo la impresión de que tal vez esa puntada que él da como estratega, porque es estratega hasta el momento de su despedida, porque no le tiembla la voz cuando dice me puede pasar algo, pero esto sigue, en ese famoso discurso de Andi Siembre donde él ya se despide y no hay un atisbo de duda, ni le tiembla la voz, nada. Un hombre que ya del 92 sabía que tenía el tiempo regalado, él lo manifestaba, pero cuando deja eso de que la patria grande es posible dentro del socialismo, me parece. Que ahí entra en colisión también con muchos sistemas más desarrollistas que por ahí declaman la patria grande, pero va más que nada por mantener al capitalismo lo más humano posible, digamos. Pero no sé si podés alumbrarnos en eso. Sí, yo creo que él vio muy claramente que dentro del esquema capitalista, ¿no es cierto?, y dentro de lo que es el funcionamiento internacional del capitalismo, la posibilidad de construir la patria grande estaba muy seriamente limitada. estaba muy seriamente limitada y que por lo tanto se requería, digamos, pensar con una lógica diferente. Y esto es lo que él hizo, por ejemplo, en la medida de sus posibilidades, cuando desarrolla, por ejemplo, un programa como el de Petrocaribe, que es un programa fundamental que permitió a países que estaban abrumados por el costo de su factura energética llegar a tener el abastecimiento petrolero que requerían, que de lo contrario no hubieran tenido. Y hay que decir que, por ejemplo, Chávez logró inclusive extender la aplicación de este programa mismo para favorecer a un país como Paraguay, que estaba fuera del ámbito de lo que era Petrocaribe, pero que fue beneficiado a lo largo de muchos años con la venta de petróleo a muy bajo precio y en condiciones de pago a largo plazo muy favorables. Condiciones que Chávez, en su generosidad, mantuvo inclusive casi un mes después del golpe de Estado. Pero, claro, cuando ya Federico Franco, el presidente usurpador del Paraguay, siguió con sus insultos, esas cosas le cortó el programa, pero, digamos, Chávez siguió enviando ese petróleo, no es cierto, a Paraguay en términos muy favorables. ¿Por qué? Porque él creía que realmente la patria grande podía construirse tan solo si se lograba superar las limitaciones que plantea el capitalismo, limitaciones que tienen que ver con el predominio absoluto de los intereses de las grandes empresas y de la ganancia como principio ordenador de las relaciones económicas entre las naciones. Si la ganancia es el principio ordenador de las relaciones económicas entre las naciones, no hay solidaridad posible. Y lo que hay sí es una carrera para ver quién gana más y que esto nos pone en manos de nuestro enemigo histórico, un enemigo histórico de América Latina. Vos citabas muy bien aquella frase de Bolívar del Congreso de la Angostura cuando decía Estados Unidos parece predestinado por la Providencia a plagar a América Latina de miseria en nombre de la libertad. Esto es de 1823 también, ¿no es cierto? Bueno, y esto solo es posible en la medida en que este continente tenga una unidad. Ahora, esa unidad se construye lentamente, de vuelta, no es una unidad que se construye de la noche a la mañana, es un proceso, ¿verdad? Pero en la medida en que ese proceso vaya avanzando podés realmente construir esa patria grande, pero para hacerlo tenés que ir recortando, ¿no es cierto?, todos los que son los dispositivos que el capitalismo ha venido estableciendo en estos países desde la época de la conquista para acá. Por eso, digamos, la unidad de América Latina solo es posible en el contexto de una América Latina progresivamente ganada por el socialismo. Y de lo contrario no tenemos ese futuro. Ahora, es un proceso complejo porque, por ejemplo, los países del ALBA, que son Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, etcétera, más las pequeñas Antillas, ¿no es cierto?, están encaminados hacia la construcción de un modelo socialista de sociedad. No quiere decir que lo hayan logrado ya, Chávez ha sido el primer crítico de eso. Hemos dado algunos pasos, pero nos falta mucho. Pero al mismo tiempo hay una coexistencia con países como la Argentina, por ejemplo, o Brasil, que creen que lo que hay que hacer es construir un capitalismo serio y sus dirigentes no se dan cuenta de que esto es el capitalismo serio. Lo que tenemos hoy en la Argentina es el capitalismo serio. El capitalismo... El Estado bienestar no va a volver. No, pero no, eso es cosa, digamos, ni siquiera en Europa vuelta. ¿No es cierto? Entonces el capitalismo serio es un capitalismo con un Estado que solamente interviene para facilitar los negocios de los grandes capitales. Capitalismo serio es el capitalismo que mira para otro lado mientras las grandes empresas hacen cualquier desastre y depredan el medio ambiente. El capitalismo serio es la especulación... Fuertemente represivo, Fuertemente represivo, digamos, eso es el capitalismo serio. El capitalismo, como diría Borges, no lo dijo él, pero yo puedo hacer una... Es incorregible. Claro. Él usaba la expresión para otra cosa, ¿no es cierto? Pero no solamente... No, precisamente... Claro, pero uno puede decir lo mismo, el capitalismo es incorregible, es lo que es. Es un sistema extraordinariamente dinámico con una enorme capacidad de creación de riqueza, pero que tiene un nudo fundamental que es la ganancia y que se rige en función de eso. Claro, producto de eso, el desenfreno egoísta, todo lo demás, puede llegar a producir unas riquezas fabulosas. El único problema es que tiene una absoluta incapacidad de redistribuir la riqueza y, por lo tanto, un sistema cada vez más inestable, más ilegítimo y sometido a mayores tensiones y turbulencias. Nosotros tenemos que ir viendo cómo salimos de eso. Algunos piensan de que, bueno, si se lo organizan, entre comillas, seriamente, vamos a salir. Va a fracasar. Entonces, de a poco, ¿no es cierto?, es importante ir avanzando en una dirección de cambios. Y, mientras tanto, ¿qué hacen los países del ALBA? Bueno, tratan de avanzar conjuntamente lo más que pueden, porque hay que entender que países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, en Sudamérica, no pueden prescindir del apoyo a Argentina y Brasil. Y tienen que trazarse, entonces, objetivos tácticos que permitan aunar fuerzas, porque de lo contrario, van a quedar en una situación de mucha inferioridad ante una contraofensiva norteamericana que se viene con mucha fuerza. Nosotros finalizamos este Cartago agradeciéndole siempre a Tilio esta generosidad, esta humildad que a nosotros hoy nos ilustra y nos honra. Siempre te haces un tiempo para venir a visitarnos. Una de las cosas, este año pasamos un documental cuando nos imaginamos hacer Cartago allá en el 2009, nos había llegado un documental llamado Lenín Vivo que eran todas imágenes, las pocas imágenes grabadas de Ligo. Algún día tenemos un programa donde esto lo mostremos en tele, imágenes mudas aparte, muy a contrapelo de la posmodernidad que reina en la televisión y lo pudimos hacer. Y otro de los puntos era en algún momento nuestro programa lo vamos a entrevistar a Tilio y podemos decir que en estos cuatro años ya tres veces ha venido nuestro programa y siempre con esta generosidad que a nosotros nos enorgullece mucho, sobre todo teniendo en cuenta que podemos llegar a amplios sectores y nunca escatimás en eso de darle la oportunidad a todos los que te quieran preguntar y escuchar y a todos les respondés con la misma celeridad y la misma tranquilidad. Así que a nosotros nos pone muy contentos a Tilio que hayas venido a visitarnos. Bueno, gracias por la invitación siempre es un gusto compartir con vos y con toda la audiencia de Cartago así que espero volver a repetir la visita. Dale, le agradecemos mucho como siempre a Fernando Orizárraga que hace lo imposible porque estas cosas también sucedan y obviamente a Martín que estuvo trabajando en la producción. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene por este canal con más Cartago. ¡Gracias!